Bienvenidos al Presidente Hoy. Durante su visita oficial a Paraguay, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y su homólogo, Horacio Cartes, firmaron memorandos que fortalecen la cooperación bilateral entre ambos países, entre los que se destaca la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, el mantenimiento de hidrovías y aeropuertos y el desarrollo de buenas prácticas laborales, entre otros. Hoy firmamos cuatro memorandos de entendimiento, relaciones económicas y comerciales, logística y mantenimiento de hidrovías y puertos, defensa y buenas prácticas en materia laboral. De manera que con Paraguay solo tenemos palabras de afecto y celebro mucho este paso que estamos dando hoy para avanzar en nuestra cooperación. El presidente Santos fue condecorado por el presidente de Paraguay con la Orden Nacional del Mérito, en el grado Collar Mariscal Francisco Solano López, la máxima distinción que otorga el gobierno de ese país. Recibo con inmensa emoción, apreciado presidente Cartes, esta condecoración, símbolo de la amistad legendaria entre Paraguay y Colombia. Es grande la satisfacción de recibir en el Paraguay al estadista que puso su empeño, su compromiso y su inteligencia al servicio de las grandes transformaciones que se están produciendo en Colombia. El mandatario depositó una ofrenda floral en homenaje a los héroes nacionales del Paraguay en la Casa de la Independencia en Asunción y firmó el libro de los visitantes ilustres. Además, participó en el encuentro de los empresarios de ambos países. Seis mil millones de pesos fueron desembolsados por el gobierno nacional a los comerciantes y empresarios de Mocoa afectados por la avalancha del pasado primero de abril. Y esa precisamente es la cifra que destacamos hoy, porque los comerciantes podrán así adquirir bienes y maquinaria, lo que les permitirá poner en funcionamiento sus negocios y empresas, de tal forma que haya una reactivación del aparato productivo de la región. Y en su cuenta en Twitter, arrobajuanmansantos, el mandatario informó que tras 11 derrumbes, se logró restablecer el paso en la vía Istmina-Puerto Meluc en El Chocó. Con trabajo serio y coordinado, superamos los obstáculos. Ampliación de estas y otras noticias del gobierno nacional en presidencia.gov.co. Hagamos parte de la misma conversación y síganos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Nos vemos mañana con más del Presidente Hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!